¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a SON10. Ver transmisiones de juegos en vivo en las diferentes plataformas ha ganado popularidad en los últimos años. El concepto es simple, un jugador conecta su consola e internet y habilita una cámara que capture sus reacciones mientras juega y transmita en directo su experiencia para su audiencia. Pero en ese trayecto de vida, algunas veces las cosas no resultan muy bien. Es por eso que a continuación te presentamos. Ella pensaba que ya no estaban en directo. 10 gamers, 29 ava parte. Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. Pizza. Podemos ver a una chica en su streaming en un restaurante acompañada de varios amigos. Se están disponiendo a saborear una deliciosa pizza y esta la presume a su auditorio, pero las cosas no le resultan muy bien. 1. Pizza. Opa. 2. Pizza. Opa. 1. Pizza. 1. Pizza. 2. Pizza. 2. Pizza. 2. Pizza. 3. Pizza. 2. Pizza. 4. Pizza. Madre, podemos ver a un chico en su directo y en eso entra su madre y esta lo empieza a regañar, al parecer no se ha portado muy bien. ¡Cállate poco hombre! Televisión, podemos ver a un par de chicos muy felices por la adquisición de su nueva televisión, la cual se disponen a instalarla en la cochera para disfrutar de los partidos y sus videojuegos favoritos, pero al parecer hay uno de ellos que no tiene cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Puede ser a este animalito, no le gustó tanto y se desquita con sus anteojos olentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5. Casino. Podemos ver a un chico apostar en el casino y no cualquier cantidad sino 5.000 dólares. ¿Cómo crees que le fue? Mira su reacción. No, dude. No. Ban him. Get him the fuck out of here. Get out. Whatever. We're getting off. Oye, tranquilo viejo. 6. Desinfectante. Podemos ver a una chica en su streaming cuando se dispone a poner desinfectante para manos, pero no contaba con que estaba del otro lado la salida del atomizador. Mira lo que pasa. Adiós. Premio. ¿No hay papás en contra? ¿He lo hizo? ¿Ahora dijo que debería quedarse de estar al otro lado? Não. ¿No hay papás en contra? ¿No hay papás en contra? ¿Y no hay papás en contra? ¿No hay papás en contra? ¡Ajá! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! 7. Expuesto. Podemos ver a un par de amigos. Uno de ellos entra en la computadora del otro y empieza a ver en cuáles sitios es usualmente que navega su amigo. Y oh sorpresa se lleva. Y este lo expone con sus seguidores. Quiero llamar nelle鹽, ¿Qué le dirán su dedicarowan? Quiero llamar a sonr Guión ¿Qué no dirá? Quiero llamar a syn Chris. Quiero llamar a ser Per Trño. ¡Oh, Dios mío! ¡Estás registrado! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No sabía que lo estés registrado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gaz! Podemos ver a una chica en su streaming hablándole a sus seguidores cuando de pronto tiene un accidente que va desde su estómago. ¡Oh! ¡Body Destiny! ¡Had! ¡Tú! ¡I mean, ok! ¡So, if you have to choose big head, small body! ¡Small head! ¡What link! ¡Ya se que a perder! ¡Nueve! Paquetería Podemos ver a una chica grabar a los de paquetería, ya que esperaba un paquete con ansiedad. ¡Pero miren lo que pasó! ¡Oh! ¡Oh! Oh ¿Puedo ir a esto? ¿Esto es? ¿Puedo ir a esto? ¿Puedo ir a esto? ¿Puedo ir a esto? He actually wants me to carry stuff together Ya valió madres Yes Cocinando Hay muchos streamers que les encanta mostrar cómo cocinan Es bellísimo Pero en algunas ocasiones las cosas no les resultan muy bien Oh ha 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 montado eso no me lo esperaba no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a Silvana Deysys, ProMaster, Sharpey135, SuperKingSuperKing, Belen Sama, Edgar Benítez, Rowan Timata, TheVanishingDragon286, Uriel Maximiliano Viera, Club57, Naruto131, ShopShay, Shyshop, Saludos a todo México, Uriel Maximiliano Viera, Yuri Díaz Martínez, Carlos Francisco Vargas Chinchilla, Ana Paula MLP Martínez, Andrés Rivas, Estrella Maité Nava, Duarte Fonseca, Nery Alberto, 14K PG3D, Eudis Montañez, Edgar Huesca F, Cecilia Quesada, Carolina Molina, Cat Pan, Regame, Lo en un Pueblo Vivo, Enzo Luna, Javier624, Javier, y en especial a Luis González, que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado, 11 películas infantiles y familiares, que se estrenan en 2022, y no te puedes perder. Y en general, muchas gracias, ya que sin ustedes, Zundia no existiría. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados, y no te olvides, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!